que tanto está afectando a todo el país. Bueno, a ver, en lo que a nosotros nos... Gracias a nuestro gremio tan agresivo, estuvimos a punto de caer hace unos años, pero no, felizmente a nosotros no nos perjudica porque está en el gremio del caucho. Este es el gremio de los fabricantes de neumáticos. Y bueno, ese es un problema que, por supuesto, ya lo conocemos todos, nos perjudica a todo el mundo, a los automovilistas, a los camioneros, a la gente de campo. En línea general no se salva nadie de este problema, porque hace varios meses que venimos con ese problema. Nosotros distribuimos Michelin, pero también Michelin tiene serios problemas para ingresar a la mercadería. Y bueno, es un tema que perjudica a mucha gente. ¿Qué respuesta le dan los proveedores a ustedes, Rivarosa, en este caso? Y nosotros, mirá, ¿qué hacemos? Repartimos los neumáticos como si fuera limosna, los pocos neumáticos nuevos que tenemos. Y después, por supuesto, el fuerte nuestro es la reconstrucción de los mismos, de los neumáticos. Entonces, hoy tenemos trabajo que ya no podemos, a veces con un mes de demora para entregar, porque es mucha la cantidad que tenemos que hacer, de todas las líneas. Entonces, bueno, pero bueno, lo vamos resolviendo, la gente entiende, hacemos todo lo posible, trabajamos día y noche para poder atender a los clientes. O sea que, digamos, la actividad que ustedes están teniendo, podemos decir, Rivarosa, que es normal, digamos. Al contrario, con mucho trabajo acumulado y con alguna demora en las entregas ante la demanda que tienen. Infelizmente a nosotros nos afecta de alguna manera, pero no, no, no. No es un problema serio. Si los chicos estuvieron agremiados en ese gremio, sí, sería un problema muy serio para nosotros, porque a lo mejor el personal de acá, estoy seguro que no pretendería eso, pero los obligan a parar. Entonces, acá el personal, gracias a Dios, tenemos muy buena relación con todo y no se llega a ese extremo de ninguna manera. Nunca tuvimos un problema, en casi 50 años. ¿Con cuánto personal cuenta Gomería Rivarosa, René? En este momento son 187. 187 empleados, mirá. Y bueno, por lo que se ve y lo que hemos visto en otros ámbitos y lo que hablábamos del gremio, fueron por ahí muy violentos en algunos casos, ¿no? Y esto... Muy salvaje. Muy salvaje, ¿no? Y esto por ahí pone en duda el manejo que se hace, las negociaciones, perdón, que se están realizando con algunos gremios. ¿Cuál es el momento del año donde hay más pico de ventas en los neumáticos? Ahora, por el tema de las vacaciones, ¿o en qué momento del año la producción? Bueno, es relativo eso. Por ejemplo, vos tenés el sector camión, por supuesto, cuando arranca la cosecha, que allá por... Arranca ahora en noviembre, arrancaría ahora en noviembre, en noviembre, después viene la soja, es todo, digamos, el último trimestre del año y el primero, más o menos donde más... Hace poco el tema del transporte de camiones. Y después... Y después lo que es automóviles son en enero, o diciembre, noviembre, arranca la vacaciones. Claro. De mayor producción, digamos, mayor trabajo. René, consultarle por los precios, porque venimos hablando del tema neumáticos, lo que cuesta hoy por hoy, también ha sido muy cambiante, ha variado muchísimo, porque, bueno, venimos con los aumentos, con la inflación en el país, es otro de los rubros que también se ve afectado, me imagino. Mira, inflación en el país hubo, lamentablemente, muchos años y muchos períodos. Pero acá se da otra cosa diferente a la inflación, es que al no haber neumáticos, el neumático tiene un precio que no tiene sentido. Es una cosa que no nunca lo... Yo tengo 48 años en el negocio y nunca he visto una situación así. Sí, como no hay mercadería, entonces los pocos neumáticos se venden a cualquier precio. No tiene sentido el precio que estamos vendiendo los neumáticos. Claro, he escuchado casos que pagan o compra la gente por la misma necesidad, compra otras marcas o segundas marcas y están dispuestos a pagar barbaridad por la misma necesidad de trabajar y de seguir en movimiento, ¿no? Sí, sí, hoy se equiparan los precios de la primera marca como la segunda marca, se equiparan todos los precios, pero no tienen sentido, hoy los precios son totalmente, no son de referencia, ¿me entienden, chicos? Se da por la situación, cuando no hay, entonces, bueno, es lo mismo que alguien tuviera un pedazo de pan y no hubiera pan, vos lo pagás cualquier cosa para poder comer. Claro. Para tenerlo, sí. Algo así. René, una de las últimas, ¿cuál es el insumo que está faltando para la fabricación? No, no, en este caso, como lo nuestro es una reconstrucción de neumáticos, es la recuperación de un neumático, no hay escasez de los productos, algunos productos de caucho, pero muy, muy especial, son muy especiales los que faltan. Nosotros, gracias a Dios, nunca tuvimos un problema. Nosotros no fabricamos nuestras propias bandas en una parte, en la otra parte la entrega a Michelin, y en eso no tiene restricciones Michelin y nosotros tampoco. Ah, bien, bien. No, era para consultarles, sabíamos que no se dedican a la fabricación, pero en este caso, ya que está en el rubro, si tiene el conocimiento de las principales fábricas como, bueno, Bridgestone, FATE, Pirelli, que son las empresas que han cerrado momentáneamente en este país, ¿cuál era el faltante, además del problema del sindicato, no? No, no, en este momento no tenemos faltante nosotros. Bien, bueno. Bien, bien. Bueno, René, nos agradecerles, no sé si quedará usted, una persona con experiencia, de muchos años en el rubro, y ha pasado por varias, como decía recién, ha visto varias cosas, varios momentos de crisis, económicamente hablando. ¿Se vislumbra una lucecita al final del túnel en todo esto? No, para mí es muy difícil. A ver, puede ser que algún día, espero también, por el bien de mucha gente, que se arregle el tema de las fábricas, ¿no es cierto? Pero estas restricciones para mí van a continuar todo este año y todo el año que viene. Yo no soy muy, no tengo mucha esperanza, si bien soy muy positivo en la vida, pero cómo vienen las cosas. Cuando falta, falta, ¿viste, chico? Cuando la trazada es corta, no hay nada que hacer. La falta de dólares maneja el tema. Totalmente, totalmente. Bueno, René. Bueno, no fue muy optimista, y esperemos que se equivoque esta vez. Esperemos, esperemos, por el bien de todos. Por el bien de todos. René, un placer hablar con usted, y gracias por su tiempo, le mandamos un abrazo desde aquí, desde Brickman. Gracias a ustedes, chico, por tenerme en cuenta. Un abrazo. Suerte. Chao, hasta luego. Bueno. Chao, chao. Bueno, cuántos años de trabajo, de vigencia, de sostenerse, y que nos tire este panorama, ¿viste? Como que agachamos la cabeza. En todo lo que va del año, lo que resta del año son estos tres meses.